Hola amigos, ¿cómo estamos? Amigos, ¿cómo estamos? Miren, aquí les tengo unos tips, unos memo tips de cómo ser mejor artista, ya sea digital o normal, espero les guste, esta es una manera para subir tu nivel de arte, de dibujo, esta es una manera para llegar a estándares altos, esto es para avanzar, para sentir que hay progreso, que estás avanzando, esto es importantísimo. Como ahí te van unos tips que he visto en otros videos en YouTube y los míos propios y no te voy a hacer perder más tu tiempo, aquí van. Ok, punto número uno es que obviamente se te tiene que hacer la disciplina del arte, del dibujo. Mucha gente, yo conozco mucha gente, familiares que dicen, ah, es que no estoy motivado, inspirado, entonces por eso no hago nada, pues no. No, eso es una forma muy cobarde, débil de decir que no quieres hacer arte, ¿entiendes? O sea, no puedes estarte bloqueando porque no estás inspirado. La inspiración viene del trabajo duro, viene de echarle ganas de estar ahí pegado como, pegado, como resistol a lo que te gusta. Ahí te va, hay una frase que viene a internet que dice que si algo no sale de tu alma, de tu pecho porque lo quieres hacer, algo así que explotas de pasión, no lo hagas. O sea, no lo hagas, güey, porque no tienes pasión, no te interesa, o sea, tiene que ser algo así que dices, lo quiero ser, no sé, imagínate que estás en una fiesta y está el karaoke, ¿no? Y tienes pena, güey, de cantar y te encanta cantar según tú, pero no haces nada, güey, te da miedo, te da pena, güey, entonces realmente no lo quieres hacer, ¿entiendes? Porque te gana el miedo, si realmente te gustara, te vale, güey, si estás desentonado, si no cantas bien, te lanzas a los chingazos y te pones a cantar, güey, y vas aprendiendo en el camino, a eso me refiero. Practica todos los días y vas a ver que paso oposito vas a llegar muy alto, los pequeños pasos son los que más lejos llegan. Punto número dos, estudia o trabaja sobre las referencias, sobre las cosas que ya existen, no, a veces la memoria nos falla, no tenemos el cerebro más poderoso del mundo, a veces quieres dibujar una foca, una jirafa, un elefante, pero no te acuerdas, entonces hay que ser un poco humildes y usar referencias, búscate en Google alguna foto, empieza a practicar y cópiate de eso, ve las formas, ve cómo está hecho, practica hasta que ya no puedas y luego lo haces de memoria, o ya porque sé que es un hábito, pero no intentes hacer algo si no lo conoces bien, no podemos saberlo todo, señores, no podemos saber todo, entonces si no sabes hacer algo hay que ser humilde y decir no lo sé, entonces voy a buscar alguna referencia y lo voy a copiar, porque copiando es como prendemos, copiando, ya después le vas metiendo un poco de tu sabor y tu estilo y ya se convierte tu estilo, pero al inicio hay que copiar y así es como avanzamos. Punto número tres, tenemos que tener una actitud correcta, una actitud de que no somos los mejores en el mundo, no te quieras comer al mundo tú solo, no seas tan orgulloso y digas sí, sí, yo soy el mejor y no me critiques y no necesito que nadie me critique y yo hago lo que yo quiera, no, hay que ser un poco, hay que ser humilde, hay que tomar comentarios negativos como positivos, si son muy negativos los descartamos porque son tóxicos y hay que agarrar lo mejor de las opiniones de los demás, tienes que vencer la crítica y el miedo a que vean tu arte, recuerda, no eres perfecto y nunca lo vas a hacer, pero sí puedes ser muy bueno y para ser bueno tienes que tener una actitud positiva de servicio y de disciplina y jamás te desmotives por los comentarios negativos de los demás. El que sigue es el cuatro, ok, miren, miren señores, hay algo que se llama el Dunning-Kruger Effects, ok, es un estudio que sacaron unos dos psicólogos gringos y dijeron sobre la confianza y la experiencia, ya vi varios videos en YouTube y la verdad no entendí así como que muy bien, pero ahí le eche ganitas. Lo que quiere decir eso es que no porque tú hagas algo y lo hagas muchas veces vas a ser un experto, a veces no tenemos los conocimientos básicos para hacer algo, esto me pasó a mí una vez cuando estaba joven y jugaba mucho el Doom y el Quake y todos esos juegos viejitos, hace cuenta que yo jugaba con mis amigos, con mis vecinos, jugábamos en LAN, o sea, hay unas computadoras al lado en LAN parties, jugábamos y yo era muy bueno, o sea, los mataba a todos que iba en primer lugar porque practicaba mucho, tenía buena puntería, pero ya después llegó el internet y ahí es donde la cosa se puso buena porque ahí me di cuenta que yo no era tan bueno, había jugadores mil veces mejor que yo y me hacían garras, no sé si hacían trampa o no, pero eran muy buenos, entonces ahí me di cuenta que yo no era el mejor, pero yo en mi mente, en mi mente egoísta y débil, yo pensaba que yo era el mejor de todos, que yo era invencible, ¿por qué? porque en mi realidad, en mi mundo que me hice en mi mente, yo pensaba que era el mejor, pero no, entonces este efecto lo que quiero decir es que nosotros pensamos que somos los mejores porque nosotros lo hacemos, pero no por eso somos los mejores, entonces si alguien te pregunta si eres bueno en algo, no conviene decir que soy el mejor o soy muy bueno y no sé qué y te echas flores, no, aquí es ser humilde y decir, pues me defiendo, no estoy tan mal, no soy tan malo, ¿si entiendes? porque realmente el arte es subjetivo, entonces no te conviene echarte flores porque realmente nunca va a faltar a alguien que te diga, oye, a ver, ¿qué es esto? no sabes, ah, eres un ignorante, ¿entiendes? entonces tengan cuidado con esa tabla, hay que ser humildes y hay que ser muy conscientes. Punto número 5, busca mejores artistas que tú y aprende de ellos, no hay que tener bajo tu estima para compararte con otras personas, yo antes era así, yo hacía el típico error de compararme con los demás, digamos, hay alguien que hace un arte increíble como Artegem y o Ross, Ross Robbins o incluso puede ser este Mark Brunet o el Tren, Ter, bueno, es uno que trabaja para Blizzard, o sea, hay muchos artistas increíbles, que dibujan mil veces mejor que tú y tienen más experiencia de lo que tú quieras, pero no por eso te vas a andar comparando con ellos y diciendo, hijo, yo quisiera dibujar así, pero no creo que llegues a nivel porque ellos son mejores que yo, pues así con esa actitud menos vas a avanzar, o porque te estás deteniendo por tus propios pensamientos negativos, tóxicos, hay que sacar lo mejor de todos los artistas y hacer lo tuyo, pero no copiarte, nunca hay que copiarnos ni compararnos, porque cada quien es único, cada cabeza es un mundo, entonces lo que tenemos que hacer es de que mira, me gustaron los ojos de ese artista, me gustó cómo coloreó la piel de ese artista, o sea, aquí el chiste es agarrar información de todos lados, pero de gente que es mil veces mejor que tú, y si esas personas te critican, constructivamente estás del otro lado, pero pues no está tan fácil porque pues están mucho tiempo trabajando. Punto número 6, enseña tu arte, no tengas pena de enseñar tu arte, aunque sean palitos y círculos, tú ponlos en las redes sociales, no va a haber el cabrón que te diga, no hombre, está bien chafo, no vales madre, a esas personas bloquealas, quítalas de tu vida, otras personas te van a decir, no, pues está bien, pero le falta esto, esto y esto, esos son los que valen la pena, entonces enfócate, haz una comunidad de gente positiva, que te ayude, no que te joda, que te hunda, porque en este mundo lamentablemente hay un chingo de gente que te quiere hundir, porque ellos están bien hundidos en sus propios hoyos que ellos caben, entonces aquí la cosa es, enseña tu arte sin miedo, enséñalo en Instagram, en Facebook, en Twitter, en ArtStation, en otros lugares, y toma la crítica lo mejor que puedas, y entonces eso es todo, no tengas miedo, porque si realmente te apasiona lo que haces, y quieres mejorar, la crítica es algo indispensable, entonces ya sabes, el 8 es, mantén tus expectativas en orden, tus expectativas, a lo que voy con esto es que tienes que tener una mente abierta a todo, haz de cuenta, yo cuando empecé esto del arte digital, yo la verdad, yo esperaba que todo el mundo me fuera a verlo, de que mira, este vato es un abortista, y que no sé qué, la la la, pero no, las expectativas tienen que ser, cuando tú vas a empezar, que empiecen bajas, tú no eres nadie, nadie te conoce, estás empezando, no te quieras comer al mundo tú solo, de que ay, aquí estoy, soy un frego, no, perdón, nunca vas a acabar de aprender, todo el tiempo vamos a estar aprendiendo, entiendes, y hay que ayudar al prójimo, para que sea mejor que tú, o igual que tú, al principio, tal vez nadie te vaya a pelar, vas a tener pocos likes, o nadie te va a hacer caso, no importa, es que miren, entiendan, que la gente te dé like, y comparta tu arte, y comente, eso es secundario, eso no es importante, no lo hagas por la fama, por el dinero, no, eso no, eso es como un engaño del universo, tienes que hacerlo porque te apasiona, porque quieres salir de tu pecho, porque el tiempo se te va volando, el tiempo vuela, o lo disfrutes a cada segundo, el tiempo es el, aquí el mejor juez, para saber si es lo que te gusta, si el tiempo vuela, si tú miras el reloj, y te pones a hacer lo que tengas que hacer, y lo vuelvas a ver, y ha pasado mucho tiempo, y se te hizo en nada, en segundos, es que eso es tu mero mole, eso es lo que tú tienes que hacer, eso es la felicidad, eso es la pasión, entonces, no esperes a que todo el mundo te quiera, y te aprecie, no, eso se consigue con esfuerzo, si tú le echas ganas, y eres constante a la gente, va a empezar a ver eso, y te va a empezar a apoyar, y dar likes, pero no, te enfoques en eso, concéntrate en tú, en ser mejor, en ser mejor artista, en lo que tú quieras, pero, no te enfoques en los demás, porque los demás, nunca te van a hacer feliz, la felicidad viene de uno mismo, y desde adentro, nueve, tienes que trabajar, en proyectos, o sea, tienes que, de alguna manera, puedes entrar a concursos, como para empujarte un poquito, o sea, no quedarte en tu zona de confort, no quedarte ahí siempre, a veces es importante un poco de, de competencia, para que te empujes más, todavía ser mejor, a veces nos quedamos nosotros, en nuestros, en nuestros laureles, nos quedamos así, en la corriente, y te lleva la corriente, ¿no? o sea, hay que estar empujándote, ese es el punto número 10, hay que competir, hay que trabajar en proyectos, hay que buscar alguna manera, de hacer dinero, porque así no es trabajo, haz proyectos, pero sobre todo, compite, contra otras personas, pero contra ti mismo mejor, compite contra ti mismo, tú eres tu peor enemigo, y tu mejor oponente, yo voy a ser lo mejor, olvídate de los demás, los demás solamente, son para ver, cómo ellos andan, pero tú te tienes que enfocar, en ti, no te compares, no digas, yo voy a ser mejor que tú, o yo voy a ser mejor, no, ser mejor es una falacia, olvídate, todas las personas, que dicen que yo voy a ser el mejor, pobrecito, o sea, no, por ahí no va la cosa, simplemente, yo lo veo más como, haz lo que te gusta, y hazlo muy bien, y si puedes hacer dinero, mejor, pero que no sea tu mayor, victoria en la vida, no, de que, ay, quiero ser el mejor, porque no, o sea, no sé, a mí no me gusta eso, yo creo que, todas las personas, valemos por igual, y hay gente que es, excepcional por lo que hace, son genios, pero no por eso van a ser mejor, que los demás, no sé si me entienden, todas las personas, valemos por lo mismo, realmente no, no hay que darle más valor, a las cosas, de lo que se merece, ver muchos videos en YouTube, ver muchos videos, ver muchos videos, preguntar, a los artistas, bajar PCDs, los puedes comprar en un road, el chiste es, estarse empapando de información, ver tutoriales, bajar tutoriales, bajen muchos tutoriales, no, vean muchos tutoriales en YouTube, meterte, meterse a cursos, para conseguir más clientes, para aprender de artistas profesionales, pueden bajar broches, en puntos ABR, de Photoshop, para que tengan más gama de, a eso me refiero, de eso se trata la vida, se trata de estar siempre mejorando, otro punto, ya por último, perdón, se me olvidó, no te distraigas, yo creo que eso es lo más, que más te, que más te sabotea en la vida, las distracciones, los placeres, eso, te desvía de tus metas, los placeres, yo batallé mucho, 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 batallé mucho, para salir de ese hoyo, los vicios, los videojuegos, de las mujeres, las fiestas, las pedas, el fumar, tomar, todo lo que te, todo lo que te hace, que te da placer instantáneo, de alguna manera te distrae, también el Netflix, ver series, ver películas, no es fácil, no es fácil, no es fácil, ver esas cosas, la verdad es, me tardé mucho, mucho tiempo, en quitarme esos vicios, haz de cuenta que empezaba a jugar un juego, un videojuego, y no quería dejarlo de jugar, ahí estaba la libreta, y la pluma esperándome, y lo peor es que los vicios, y los placeres, te cansan, te debilitan, te quitan energía mental, te cansan, si estás viendo Netflix, quieras o no, estás usando energía, o para ver la tele, o sea, tienes que estar en una postura, tienes que estar sentado, mirando, y eso te desgasta, o toda esa energía, o que estás gastando, o invirtiendo en ver Netflix, lo puedes estar usando, para hacer un dibujo, o para hacer un pastel, o una obra de arte, aguas con las distracciones, es lo peor, estándares de tiempos, tienes que organizar tu tiempo, tienes que decir, voy a dibujar, de esta hora, a esta hora, sin parar, pero voy a tomar, algunos descansos, de 5 o 10 minutos, y regresas, pero le sigues a lo mismo, para que se te haga, una disciplina, y un hábito, porque todo lo que hacemos, hace hábitos, entonces, si tú haces el hábito, de estar tomando, de estar fumando, de estar viendo Netflix, de estar jugando videojuegos, eso es lo que va a hacer, tu cerebro, se va a acostumbrar a eso, y ya después, va a ser difícil, salirte de ese hoyo, o de ese hábito, entonces, si haces tu mente, un hábito del trabajo, pues que mejor, porque, quieras o no, ver Netflix, no te hace, no te genera dinero, te quita dinero, porque con ese tiempo, puedes estar haciendo algo, para hacer dinero, entonces, ten cuidado, si fumas mucho, estás gastando dinero, porque tienes que comprar los cigarros, y aparte, estás perdiendo tiempo, entonces, ten mucho cuidado con eso, eso es todo, espero que estos mensajes, estén ayudados, si te gustó, este video, dame like, comparte, ya sabes, y cualquier duda, estoy a tus órdenes, por favor, pregúntame lo que quieras, de cómo tener una mejor vida, y ser un mejor artista, y por supuesto, estamos en contacto, adiós, los aprecio, besos, adiós, muado.